Hola, soy Jeanette Martínez, concejal del Distrito 11, y estoy aquí con el juez jefe interino Simón González. Hoy los vamos a invitar a Corte en la Comunidad de Órdenes, que va a tomar lugar el 23 de marzo de 9 a 12 en la Catedral Saintsville, ubicada en el 2200 Oak Hill Road. Entonces, juez, cuéntanos un poquito más del evento. ¿Qué vamos a esperar ese día? Cualquier persona que tiene infracciones o infracciones con órdenes de arresto pendiente en la Corte Municipal puede presentarse a la Corte o en este evento para resolver sus infracciones, y pueden ser elegibles para alternativas como servicio comunitario o una reducción en su multa basada en la capacidad de pagar. La Corte Municipal de la Ciudad de Fort Worth es un puerto seguro. Esto significa que cualquier persona con infracciones con órdenes de arresto puede presentarse con confianza, sin el temor de ser arrestado por sus infracciones. Este evento es solamente para infracciones de la clase C pendiente en la Corte Municipal de Fort Worth, por ejemplo, por ofensas de violaciones de tráfico, violaciones del Código de la Ciudad de Fort Worth, o violaciones del Código Penal a través de la emisión de una infracción. Juez, ¿y cuánta gente vamos a poder ayudar ese día? Ese día, este evento va a estar limitado a 120 personas, y es muy importante que lleguen temprano para matricularse en el programa. ¿Y si no puedo estar presente ese día? Pueden ir a la Corte Municipal de la Ciudad de Fort Worth, que está ubicada en la Caimil Trackmore, o pueden ir a la biblioteca de Vivian J. Lincoln, que está localizada en 8829 McCarty Avenue. Los dos lugares son puertos seguros y la persona puede venir con confianza a resolver sus infracciones. ¿Y qué otras organizaciones estarán ese día para ayudar? Ese día van a tener el Centro de Emisión de Fort Worth, los Socios de Acción Comunitaria, Asistencia Legal de Noroeste Texas, y la buena voluntad de Norte Central de Texas, que le dicen Goodwill a North Central Texas. Ya escucharon al juez. Los invitamos al evento de órdenes a Corte en la Comunidad del Distrito 11. Otra vez va a ser el sábado 23 de marzo, de 9 a.m. a 12. Va a estar en la Catedral Saintsville, ubicada en el 2200 Oak Hill Road. Ahí los esperamos.